Desde temprana hora de este lunes, agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, iniciaron acciones de protesta en las vías del tren en diferentes puntos del estado. La semana pasada, después de un encuentro interno, se acordó que este lunes se efectuaría de nueva cuenta bloqueos a las vías del tren para continuar su plan de acción. Es así que los bloqueos masivos se registraron en la región de Lázaro Cárdenas, Conartiaga y Coahuayana, en la de Nueva Italia, con participación de La Huacana y Apatzingán, y en la zona de Uruapan, con Baracho y Los Reyes. De igual manera, en la región de Pátzcuaro, con Tacámbaro y Zacapu, Morelia, con Huetamo y Puruándiro, Yerecuaro, con Zamora, La Piedad y La Ciénaga, y en Marabatío, con Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. Esto, como parte de su plan de acción iniciado en días pasados en contra de la reforma educativa y sus efectos negativos para el gremio magisterial. Con información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó